Bueno, regresamos, sectores políticos del transporte y hasta la iglesia en Santiago coincidieron en la necesidad de que en los próximos días, en los próximos meses, se cumpla todo lo mencionado, lo prometido por el presidente de la república durante su discurso de rendición de cuentas. Elena Rosario a continuación nos tiene más detalles, este es el resumen del Cibao. Iliana amiga, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches, dando continuidad por supuesto a las reacciones que continúan produciéndose en torno al discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, sectores de la política, del transporte y de la iglesia en Santiago se proclaman al respecto. Nuestro compañero José Adrián Rodríguez nos cuenta más. Regidores de partido opositores al gobierno manifestaron que en vez de ser una rendición de cuentas, el presidente hizo un discurso de campaña y que la sociedad esperaba sanciones ejemplares con el caso de Odebrecht y no fue así. Donde se presentó ante la nación con argumentos vagos y entendemos nosotros que defendió a Punta Catalina cuando es la obra cumbre de la corrupción de cara al caso de Odebrecht y también manifiesta que no hay vaca sagrada. Entonces, que le explique eso al pueblo dominicano, como si no hay vaca sagrada, defiende a Punta Catalina. Las explicaciones que dio el presidente en nada satisfizo a un pueblo que esperaba respuesta. No hubo medidas concretas sobre el caso, ni mucho menos se le dio respuesta a más de 312 mil firmas que el movimiento verde depositó en el Palacio Nacional. Asimismo, no se refirió a lo que fue el nombramiento de fiscales independientes. Mientras, el arzobispo metropolitano de Santiago pidió al mandatario que demuestre ser el primer abanderado contra la corrupción, sacando la verdad a la luz en los escándalos que han envuelto al gobierno. Que la justicia trabaje y que se demuestre y que no haya impedimento. Que brille la verdad respecto a los sobornos, que es un tema que ensombrece a todo el país. Esas son las dos cosas que yo quisiera resaltar y todo lo demás que Dios le dé vida y salud para que cumpla con su palabra. Sin embargo, para el sector choferil, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte se mostró esperanzado de que si se cumple con lo dicho por el presidente, se estará llevando mejorías para la población y los choferes. Orar para que eso se cumpla, porque si el usuario va a estar garantizado y el chofer también, ¿y qué más queremos? Nosotros tendremos que jubilarnos, todos los dirigentes. Yo esperaba que hoy el movimiento de choferes de la República Dominicana estuviera de fiesta. Durante el discurso, el presidente Danilo Medina habló de la Organización del Transporte de Pasajeros y el cambio en las condiciones de vida y de trabajo de los transportistas, así como también el descongestionamiento del tránsito bajo el amparo de la recién promulgada ley, que será un hecho. Desde Santiago, José Adrián Rodríguez, NCDN. En otra información, el sector motoconchista y taxista de Santiago amenaza con continuar las manifestaciones en contra de Uber. Ante lo que denuncian ha sido una competencia desleal que ven contra del sustento de los taxistas y motoconchistas con décadas en el servicio. Aquí, escuchen bien, nosotros no tenemos razón de ser aquí ahora mismo, porque no han desplazado prácticamente. Yo tengo compañeros que hoy han perdido su carro, y te lo puedo mencionar por unidad, que han tenido que llevarlo a las compañías porque no pueden pagarlo. Yo tengo choferes que han perdido su casa, ya porque no, no es rentable el taxiar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hombres como yo, que ya de cuarenta y pico de años? Seis toros de taxi, seis toros de transporte, lo que le llaman empresa de transporte, que han cogido su cuarto a Uber. Nosotros somos innegociables, y le vamos a pedir a cualquier terreno, estamos preparados, hasta para perder la vida si es posible, por la gente pobre. Desde que Uber anunció el pasado 23 de febrero los servicios de motocicletas en el país, ha generado el rechazo entre los mototaxistas, quienes advierten, no permitirán que Uber les siga desplazando. Y para finalizar, la directora del Hospital de Niños pide al Ministerio de Interior y Policía la colocación de un destacamento en el interior del hospital infantil, o de lo contrario, el reforzamiento en la cantidad de agentes en servicio, pues según expresa, además de que el personal humano está en peligro, hay zonas del centro que también son vulnerables a saqueos y otro tipo de vandalismos. Cuando estaban recibiendo la atención, pues entró una banda de delincuentes y puso todo el mundo en jaque mate, con armas blancas y botellas rotas. Las madres que pudieron agarraron a su niño, subieron al segundo piso, las enfermeras también, algunos médicos que estaban dando la atención, pues se quedaron ahí. Pero infundió el pánico en nuestro hospital. Nosotros solamente tenemos escasa seguridad policial, tenemos un solo policía que se queda en la noche. Asimismo, según las denuncias en ocasiones anteriores, familiares de pacientes incluso han roto puertas y cristales en reclamo de ser atendido, o que se les permite el acceso a áreas restringidas. Igualmente han sido hurtados de equipos e instrumentos de trabajo, por lo que requieren que sea garantizada la seguridad tanto en el personal como en pacientes y familiares del centro hospitalario. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ileana. Que tengas buenas noches. Saludos a todo el equipo de Santiago.